Nace este rap con un plan bajo el brazo Trazo, un plan de nuevo y no hay caso Pues es por error que sale lo mejor, si lo pienso es peor Así que por favor no me frene a los nenes que así se entretienen Que lo que conviene es que entrenen en trenes Viajando, aceptando sin saber a dónde Todo le llega a quien ya no se esconde Cierto es que me equivoco y me perdones Llegué al infierno con buenas intenciones Avanzo a los tumbos comiéndome palos Luz y oscuridad, soy el bueno y el malo Buscaba la clave del éxito y paso Solo encontré la clave del fracaso Pues si vos querés un fracaso rotundo La clave es querer agradarle a todo el mundo Mundo Cuando ves que no hay nada detrás A la ilusión se le puede dar forma Todo aquello que no podías ver La semilla de lo que vendrá Primera mancha, primera marcha Ensancha la cancha y pide revancha Primera mancha, primera marcha Ensancha y deja que prime la marcha Huye y permite que vean tu miedo Huye para plantear un nuevo juego Dirán que tus técnicas lucen patéticas Es un repliegue estratégico y nada más lo que retiene También nos provoca que guerra tan curiosa nos toca Quien te protege también te golpea Cierra los ojos y que el alma vea Damos la espalda y tenemos paciencia Nunca reaccionamos ante la urgencia Vamos tranquilos lo mando a la fiera Que somos cuando volvemos a la tierra Hay quien se refugia tibiamente solo en su lugar Nunca mete mano en su presente y lo deja pasar Este es nuestro tiempo y la semilla pide germinar Le doy mecha al sueño, nace un cuento y algo va a empezar Algo en mi germina y de pronto soy libre entre las rejas Una arveja aleja vieja es tan simple y tan compleja Silenciosa espera bajo tierra Nada pide y crece Para cuando te das cuenta ya nada es lo que parece Así se construye plantando la espera Con manos que sudan y buena madera Por eso me paro y contemplo en la costa Disparo un mensaje que lleve mi posta Invito a mi fiesta, a mi revolución Bailando en mi rey ves la revolución Pues me sobra el tiempo, no tengo presión Le encuentro el sentido a mi generación Plantamos semilla y crece la raíz Me siento feliz y así porque sí Llegan los niños perdidos desde todos lados Buscando un camino que nadie ha encontrado Súmese aquí, todo está por crecer Súmense que hay un mundo por hacer Voy conectando y cerrando la brecha Que empiece este juego que yo le doy mecha Cuando ves que no hay nada detrás A la ilusión se le puede dar forma Todo aquello que no podías ver La semilla de lo que vendrá Cuando ves que no hay nada detrás A la ilusión se le puede dar forma Todo aquello que no podías ver La semilla de lo que vendrá A la ilusión se le puede dar forma Gracias.